Tienes derecho de decir fea porque es verdad. No. Pero diga que soy fea. ¿Está hablando de la muñeca? No. Diga que soy fea y después diga que soy bonita. No. Pero porfa y después te digo que eres muy bonita. Usted es muy bonita. Oh, pero primera muy fea. No. Pero por qué es malo para mí. ¿Y por qué quieres algo malo? ¿Y qué me iba a decir? Por ejemplo, ¿qué? Me haces una gran foto y después me cambian. Bueno. Bueno.